Hola, bienvenidos nuevamente aquí a debate odontológico. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante, control vertical en el tratamiento. Bueno, hay muchos estudios de lo que es control vertical en el crecimiento, como el Dr. Shady en 64, el Dr. Prickmore en 67, que dice que si se consigue controlar el crecimiento vertical, será posible solucionar muchos de los problemas horizontales, ya que ambos están íntimamente ligados. Pero bueno, vamos a ver lo que es control vertical en el tratamiento, cosa que no hay mucha información al respecto. Y para eso hemos invitado acá al Dr. Julio Puma nuevamente en el programa. Por tercer ave, doctor, bienvenido al programa. Bueno, muchas gracias amigo por haber invitado a Cuadrarte de mí, muchas gracias a los colegas por tomar un poco de su tiempo y querer ver esta exposición, lo que puedo darles de conocimiento, que es limitado aún con respecto a ese tema, y compartir la clínica que tengo al respecto y las experiencias que he podido obtener con el tiempo. Doctor, ¿ha estado usted viajando, dando conferencias, por ver lo que digo, porque lo tengo en el Facebook, y veo que usted está visitando conferencias en varias partes del país? Sí, 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 gracias a Dios, hay gente que está como que reconociendo la diferencia de nuestra propuesta, tal sabemos un poco de eso justamente con respecto a la clasificación, ¿no? Es algo distinto que proponemos, ¿no? Nuestro leima es ortodoncia rápida, fácil, segura, sin colaboración, y tenemos otro método de diagnóstico, las mecánicas son algo distintas, y hay mucha gente, pues le llama la atención, nos invitan, nos ponemos todo hace poco en Trujillo, Julio González a Cusco, aparentemente, y parece que también otra vez al extranjero, pero sí, estamos dando la información, la gente está contenta, los comentarios son buenos, muy halagadores, no nos creemos, por supuesto, porque claro, no, hay que seguir trabajando duro y seguir aprendiendo, ¿no? Sí, sí, sin seguirlo. Hay que tener la humildad. Seguimos con los cursos, y le decimos a los colegas que esta es nuestra propuesta, puede comparar, puede ir a, hay muchas escuelas en la ortodoncia, eso es lo que pasa en la ortodoncia, que hay muchas escuelas, y cada quien tiene propuestas algo diferentes, al fin de cuentas, ¿no? No tendrá que elegir, ¿no? Claro. El control vertical es algo que se tome, que está dentro de los tratamientos de la ortodoncia, pero no se resalta como debería ser, ¿no? O no se toma, no se le da la importancia que se debería dar, ¿no? Pienso que no se le da la importancia, porque la mayoría de clínicas ortodóncicas provienen del extranjero, donde el problema vertical es muy, muy poco que se presenta, es demasiado, es menor cantidad. Incluso en los libros de ortodoncia, si se ha revisado, hablan muy poco del problema del control vertical, muy poco. ¿Y por qué? Porque en los países donde se escriben los libros que son Estados Unidos, España, Brasil, este problema no se presenta con mucha frecuencia. Claro que en los libros le dan un determinado espacio, pero no es realmente la magnitud del espacio que se le debería dar acá en el estromería en Perú, donde sí nosotros en la costa de Perú, por nuestra gran humedad que tenemos, nos son muy afectados muscularmente y muy proclives a la respiración bucal. Como te explicaba, los libros mencionan que el braquifacial es un paciente hipertónico con musculatura muy fuerte y te mencionaba que hay cosas que en la costa de Perú, donde un niño braquifacial se enferma fácilmente, enferma respiratoria, que luego se hace crónica y luego se convierte en un respirador bucal, donde prácticamente los libros no hablan sobre ese tema, ¿no? En Perú es muy común, más que todo en la costa de Perú. Claro, también el tema del respirador bucal, pero no en sí el origen y el tratamiento, ¿no? ¿Cómo afecta, cómo influye bastante el clima, ¿no? En nuestra morfología facial, ¿no? Característica, por ejemplo, del peruano en todo caso, ¿no? Sí, más que todo de la costa porque no tenemos cielo, casi todo el año estamos cubiertos de nubes, la humedad es muy importante, la alimentación que ha venido, esta alimentación chatarra, hiperalergizante, más el clima y más nuestro biotipo ha hecho una combinación muy perjudicial para nosotros. Y entonces el problema del control vertical se hace muy importante, muy importante en la ortodoncia del Perú. Tal vez no hay otro ortodoncia de otros países como sea Chile, Bolivia, Colombia, España, pero el problema del control vertical en la ortodoncia del Perú es muy importante, es un tema que no se aborda, pensamos, no se aborda con la importancia que debe hacerse. Esperamos que en esta exposición podamos hacer algo. Claro, claro, que en algún hospital me cuenta que el Perú es un país donde hay muchos pacientes afectados alérgicamente, no solamente en la parte respiratoria, sino en todo aspecto, ¿no? En la dermatológica... Sí, sí, esta mala combinación nos ha pasado a nosotros. Doctor, ¿cuáles son las características en todo caso de un paciente que tiene esos problemas de control de verticalidad? Bueno, voy a... antes de ver, voy a colocar dos imágenes acá con respecto al control vertical. Yo aprendí control vertical, lo vamos a dividir en dos, control vertical anterior y control vertical posterior. Anterior y posterior. El control vertical posterior lo aprendí de la filosofía de Roth, por medio de la doctora Anca Sapunada, ella fue la que me enseñó el control vertical. Antes yo no desconocía este problema del control vertical. Ella fue la que me enseñó el control vertical en general. Luego nosotros lo clasificamos como posterior, ¿no? Ella no mencionó que el doctor Ronald Roth no sabía control vertical, que ella fue la que diseñó a Roth control vertical posterior. Y que ella no recuerda quién se lo enseñó. O sea, yo le enseñé esto a Roth, no sabía, pero yo no me acuerdo quién fue el que me enseñó esto. Eso es lo que nos compartió la doctora Anca cuando fui alumno de ella. ¿Ya? Que luego hemos hecho algunos cambios con respecto al control vertical de la técnica de Roth. Y que vamos a exponer a los colegas y qué opinan al respecto de esto. Y el control vertical anterior tampoco está anunciado así. Esto lo obtenimos de información del doctor Hideo Suzuki en una conferencia que tuve la suerte, fuertísima, porque iba a ir a otro sitio, otra tarde de casualidad, tuve una exposición de él y él prácticamente hablaba del problema del sector anterior. ¿Ya? Entonces vamos a ir a comenzar. Control vertical anterior y posterior. Por biomecánica, por biomecánica, cada vez que apliquemos una fuerza dentro de las piezas dentarias se van a extruir. Voy a colocar unas imágenes primero para comenzar. ¿Ya? Acá tengo muchas diapositivas con respecto, ¿no? Acá. Vamos a ver aquí. O sea, algo de física, ¿no? Para poder entender. Claro. Vamos a empezar con este caso muy simple. Y vamos a ir empezando a un caso mucho más difícil. Estas fotos me las trajo un colega, ¿no? Por un retratamiento ortodónsico. Hay un agua de piñamiento superior e inferior. Un caso aparentemente sencillo en clase 1 con cuatro extracciones. Lo que hizo mi colega fue, para empezar el tratamiento ortodónsico, luego el diagnóstico, fue colocar separadores. Nada más. Solo se colocaron separadores, nada más. Pero ya hubo un cambio. Vamos a comparar. En la foto inicial de diagnóstico tengo un overbuy de un y medio milímetro. Y en la foto ya con los separadores tengo ya una mordida abierta de un y medio. O sea, ya el caso está empeorando. Solo con la colocación de los separadores. ¿Por qué es que la mordida es abierta? Por acción de la fuerza que están ejerciendo los separadores. Entonces, entonces, cada vez que apliquemos fuerza en boca, sea por un arco enginol, sea por una cadena de poder, sea por un separador, un espansor, un distalizador, un intrusor, los clientes responden con extrusionismo. Extrusión. Extrusión. Aplicamos, usted está aplicando la fuerza en boca. Una cadena de poder que está utilizando por un objetivo de retruir, distalar, aliviar, protruir. Lo que usted quiere, usted lo que está haciendo es, además de ese movimiento, extruyendo los dientes. Muchas veces la extrusión va a ser pequeña, como en esta imagen, y otras va a ser increíblemente, se va a abrir la mordida terriblemente, donde uno va a sorprenderse, y qué pasó, vamos a decir, y qué sucedió aquí. Vamos a, hoy día, a recordar que ciertas mecánicas extruyen muy poco, y ciertas mecánicas extruyen demasiado. No todas las mecánicas extruyen igual. Luego, ya, entonces, ¿qué vemos acá? O sea, se ha extruido solamente colocando los separadores. Nada más. Vamos a pasar a estas imágenes. Eso le pasa. ¿De qué depende que los dientes se extruyan un poquito, o mucho? Uno de la mecánica. Hay mecánicas que extruyen, vuelvo a repetir, demasiado, y de mecánicas que extruyen poco. Y por otra parte, depende del paciente. ¿Ese paciente qué problema tenía? Tenía un apiñamiento leve. Un apiñamiento leve. Claro, un apiñamiento leve que había, pero ya colocando los separadores, si tú no apuntas bien, ya se te abrió la mordida. Entonces, ya te está indicando que ese paciente necesita aparatos de control vertical. Posterior. Posterior. Por un lado, la mecánica. Por otro lado, el paciente. Hay pacientes que son muy sensibles a la fuerza, a la mecánica, y que extruyen demasiado. ¿De qué depende que un paciente sea muy sensible o no lo sea? Depende de su control vertical muscular. De los músculos elevadores. Pero interno, maceteros, temporales principalmente. Lo que vemos en pantalla. De esos músculos depende que se permita o no se permita la extrusión. De la competencia muscular de ellos. Vamos a ver aquí, por ejemplo, en esa imagen. ¿Qué tengo? Un biotipo brafifacial con unos maceteros hipertróficos. Hipertróficos, sí. ¿Qué tengo ahí? Tengo un exceso de control vertical muscular. Mejor dicho, a esta paciente, haga la mecánica que haga, realice la mecánica, no va a haber extrusión. ¿Por qué? Porque tiene el control vertical muscular. Lo tiene acá de fábrica. Aparte, de repente, no sé si se ha dicho en la paciente, si hay paciente de gas. De hecho, como tiene un exceso, por supuesto, como tiene un exceso, pero usted ha de ser ortodoncia, esa paciente no se va a destruir. Porque los músculos se lo van a impedir. Ahora, justo vamos a hablar de la primera pregunta. ¿Cuál es la fase de un paciente con un deficiente en control vertical? ¿Cuál es la fase? Hay una, aquí hay una exageración de la fase. Una característica que tienen que tomar los colegas para ver esto es el sellado labial. El sellado labial. Si es un sellado labial no forzado, natural, nos estaría indicando que el paciente, nos estaría indicando que el paciente es respirador nasal estricto o mixto, pero más nasal que bucal. Eso es bastante grande. ¡Uf! ¡Abunda! Los colegas ahora que nos están escuchando, vengan a esos pacientes que hacen odontopediatría, pulvotomía, obturación, y vas a dar cuenta que no son de niños, adultos, abundan los pacientes que tienen incompetencia labial. Que están con los lejos separados, ¿no? Y que es un signo de los muchos más que de respiración bucal o mixta, pero más bucal. Es bastante común. ¡Claro! Muy común. Entonces, si un paciente tiene una incompetencia expresa, o si cuando, o fuerza un poco, ya es un paciente con deficiente control vertical muscular. Entonces, hay unos pacientes muy deficientes, pequeñamente deficientes, y unos pacientes grandemente deficientes. Entonces, el que es pequeñamente deficiente, el efecto de la extrusión en la mecánica será poco. Pero el que es muy deficiente, un separador, una cadena de poder, un arco que continúa alineando, va a destruir la molar y va a hacer que las piezas se extruyan, alargando el rostro, produciendo más incompetencia y empeorando estéticamente a la paciente. Eso es, eso es muy, muy grave. Entonces, muchos, muchos desconocemos esto. Vamos a ver un caso clínico, les parece, justamente en esa paciente. Así es esto. Muchas veces, como digo, ya. ¡Venver dato! Bien. Vamos a ver, se habla, normalmente, perdón, aquí este mago está un poquito mal, creo. ¿Dónde estábamos? No, acá estamos, un ratito. Acá está. Tercio, se dice normalmente que el tercio inferior debe ser 1 es a 1 con el tercio medio. El tercio medio es la plantilla, ¿no? Esto no podemos alterarlo a nivel vertical. Entonces, el tercio inferior debe ser 1 es a 1 con el tercio medio, ¿no? Este es el señor labial, ¿eh? No forzado en la toma, ¿ya? Entonces, eso nos estaría indicando que es respirador nasal o mixto, pero más nasal que otra cosa. Ya. Pero acá hay un dato más que es muy importante, que se llama distancia mandibular efectiva de arnet. Este dato es sumamente importante. Este punto está entre el tejido blando que asciende, que asciende la parte interior del cuello y el tejido blando del borde inferior de la mandíbula. Entonces, ambos se encuentran en un punto que se llama CC. Es un punto de arnet. Y esto, este punto es una maravilla, ¿por qué? Porque hace lo que llamamos el 3, el 3 por 1. Este punto, ese sea amontoniano, debe medir 1, el tejido superior debe medir 1 y el tejido superior debe medir 1. Entonces forma un 3 por 1. Es una proporción. Es una proporción de 1, 1, 1. Si un paciente consta de ese 1, 1, 1, además de un sello labial no forzado, me estáis hablando que el crecimiento vertical de su cara es como el que genéticamente estuvo predispuesto a crecer. Es armonioso. Mira, este es un tremendo problema, porque muchas palabras en un crecimiento vertical normal harán Ricketts, Mangamara, harán Yarabach, esferas, y luego te salen medidas que no coinciden con la clínica. Es un gran problema esto de evaluación vertical del rostro. Claro, son realidades distintas también, ¿no? Claro. Pero con este dato es muy certero. O sea, si el tejido inferior es mayor al tejido medio... Y no, y mide 1 con esto. Y también, claro. Mide 1, 1, 1, 1, evaluó. ¿Qué se pasa? Tiene un buen control vertical muscular que su cara verticalmente ha crecido de la manera como genéticamente estuvo diseñada a crecer, por conveniencia. Ahora, vamos a ver los que no tienen ese 3 por 1. ¿Qué se pasa?